¿Y usted a qué se dedica, mi hijo? Yo me lo rebusco en la vida en lo que sea, señora Rosalba. La verdad yo no he encontrado a veces algo que yo diga que me gusta o que yo sepa hacer muy bien para decirle a usted que soy chufero, soy mecánico, soy cocinero. Sí, ya lo entiendo. Y con lo complicada que está la situación. Así es. Pero no se preocupe. Yo en este momento estoy trabajando. Yo soy ayudante de un camión de trasteos y con lo que me gano ahí, pues, me alcanza para el arriendo y para el almuerzo. ¿Y el precio que le di está bien? Porque es lo más baratico que se consigue de todo lo que hay por aquí. Eso no se puede negar. Sí, no, yo sé. Se lo tengo muy claro. Pero yo le puedo hacer una pregunta, con todo respeto. ¿Usted por qué me deja la habitación tan barata? Ay, mi hijo. La verdad es que yo vivo aquí muy sola y eso aburre. No tener con quién conversar ni nadie que le cuente a uno cómo le fue en su día, lo que hizo, lo que le pasó. ¿Sí me entiende? ¿Y a qué se debe tanta soledad? Porque yo veo que usted es una señora muy querida. Porque la vida es así. Porque el marido me abandonó. Y mis hijos resultaron ser muy ingratos y muy desagradecidos. Desde que se casaron no volvieron más por acá. ¿En serio? Yo solo tuve hijos hombres. Y cuando un hombre se casa, el tiempo libre que tiene solamente es para los hijos o para la familia de la esposa, nada más. Ellos solo vienen aquí el Día de la Madre. Y de pronto, una que otra Navidad. Pero, pues, así. Hasta el año siguiente. Ojalá yo tuviera una mamá para celebrarle el Día de la Madre. ¿Y su mamá, mijo? Un día se cansó de la pobreza. Y nos dejó a mi papá y a mí solos. Dice que para buscar la fortuna. ¿Y la encontró? Supongo que sí. La verdad, no volví a saber de ella. ¿Y su papá? Un día se acordó que era hombre. Y, según él, no tenía por qué criar hijos. Entonces, me dejó al cuidado de una tía. ¿Pero se comunica? Yo no quiero saber de ese señor. La que se portó como mi mamá fue mi tía. Pero, pues, estaba tan viejita que un día se murió. Como quien dice que usted y yo estamos igual de solos en el mundo. Se puede decir que sí, señora. Ay, mijo. Yo le traigo una galletita con el juguito, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Mijo. ¿A usted sí le gustó la pieza? La verdad, sí. Mucho. Entonces, bienvenido. Ah, muchísimas gracias. ¿Cuándo se pasa? Esta misma noche. Sí, está bien. Pero, mire, eso sí no me vea como la señora gruñona que le arrendó una habitación. Déjame como una amiga. No le digo que como a una mamá porque, pues... Pero sí una persona desinteresada en la que puede confiar y con la que puede contar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Su merced ya almorzó? No, señor. Porque yo tengo allí un platico. Me quedó delicioso. Venga, siéntese y me espera un momentico y yo le cuadro un platico, ¿bueno? Muchas gracias. 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 Así fue como conocí a la señora Rosalba. Me abrió. Me abrió las puertas de su casa. Me recibió como si me conociera de toda la vida. Y me atendió como si yo fuera uno de sus hijos. ¿Y todo para qué? Para portarme de la manera que me porté con ella. Uy, esto fue una ganga. ¿Qué? ¿Qué? Yo por eso aproveché de una. Oye, ¿y la anciana tiene dinero? Bueno, pues yo no sé, pero pues debe tener lo suyo, ¿no? Bueno, pues toca ver. De pronto hay algo para pegarse. No, no, Milena, venga. La señora se está portando muy bien conmigo, así que todo bien, relajadita, ¿bueno? Oye. ¿Y si puedes recibir visitas? Bueno, pues, supongo. ¿Y me puedo quedar a dormir? A ver, sí me tocaría preguntarle a la señora. Mmm... Ven, y ya que te arraste unos pesitos con eso de la riendo, ¿por qué no nos vamos de rumba esta noche? Hay una fiesta en la casa de unos amigos. Me parece buena idea. ¿Sí? Sí, lo podemos hacer, ¿no? Sí, nunca lo hemos hecho, es que usted no me saca. Hágale, pues, de una. ¿Se puede? No, fíjale. Sí, señora, siga. Me imagino que tienen sed. Aquí les traje una bobadita. Uy, señora Rosalba, muchísimas gracias. Tan linda. No, no hay de qué, con mucho cariño. Bueno, yo los dejo. Es para que no se encierre la calentura. Con permiso. No se preocupe, déjela abierta. Sí. ¿Qué tal esto? Venga, venga, Milena, ¿qué va a hacer? ¿Pero qué? Deje la puerta abierta, sigamos organizando aquí más bien. Venga. Ay, Juan, no seas cobarde. Yo no soy cobarde. Simplemente que yo no quiero desfraudar a la señora. No. Sigamos, entonces. Buenas, muchachos. Buenas. Sí. ¿Qué vas? Bien. Pensé que no ibas a venir. ¿Cómo no? Sí, vamos de fiesta, ¿no? Claro, nosotros ya estamos tomando impulso desde ya. ¿Desde temprano? Claro, porque el que madruga... Sí, pues para llegar entonaditos a la fiesta. Ah, bueno, pero... ¿Pero qué están tomando o qué? Pues... Tomando, tomando... Nada. Pero vea. Vea. ¿Cómo así, Milena? ¿Usted mete eso? Uy, no. Tan simplón tampoco. ¿Tú quieres pasarla bien conmigo o no? Buenos días. No se levante, mijo. Vaya, acuéstese. Que yo ahora voy y le llevo un caldito. ¿Qué? ¿Es en serio? No se emocione mucho. Es para que se reponga, porque creo que usted y yo tenemos que hablar sobre ciertas reglas. Hice mucho escándalo anoche. Francamente, ustedes no me dejaron dormir. Qué vergüenza con usted. Mire, señora Rosalba, la verdad, yo... no estoy acostumbrado a tomar. Y aparte de eso, ese estrago estaba todo maluco. ¿Maluco? ¿Maluco el humo que estaba saliendo por debajo de la puerta de su cuarto? Eso no era trago. No, sí. Sí, yo para que lo voy a decir mentiras. Eso era otra cosa. Pero mire, la verdad, yo nunca, nunca lo había hecho. Es mi primera vez. Yo, la verdad, no entiendo por qué lo hice, pero yo le prometo que eso no vuelva a suceder. ¿Bueno? Eso espero, mijo. A mí no me gusta que ese tipo de cosas pasen aquí. Sí, de verdad. Y no haga que me arrepienta de haberle arrendado la habitación, sí, por favor. No, no, vea, yo se lo juro, se lo juro. Además, las compañías no se pueden quedar acá. Sí, eso yo me lo imaginé. Mire, yo no quiero ser canzona, ni intensa, como dicen ustedes, pero entienda, esta es mi casa. Yo no sé nada de esas muchachitas que se quedan con usted. De pronto le dan algo para robarlo y terminen robándome a mí también. ¿Y usted por qué no me dijo esa noche cuando llegué? Porque su merce estaba muy borracha, o drogado, no sé. Mijo, yo quiero confiar en usted porque me cayó muy bien cuando vino y me contó su historia, lo que le estaba pasando. Pero de verdad, eso que usted hizo anoche no puede volver a hacerlo aquí, ni en ninguna otra parte, yo creo. Bueno, el caldito ya casi iba a estar. ¿Su merce quiere que se lo lleve al cuarto o se lo come aquí en el comedor? Yo, la verdad, no merezco tanta atención, no. Eso es para que piense lo que puede perder si sigue así. Pero si usted cambia y no lo vuelve a hacer, tenga la seguridad de que yo lo voy a atender como a un príncipe. Su merce escoge. Yo hasta ahora lo entiendo. Ella lo único que quería conmigo era darme una lección. Como todas las mamás. Ella lo único que quería era abrirte los ojos para que tuvieras una mejor vida. Pero como yo no tuve una mamá, yo no sé qué significaba eso. ¿Cómo así? Sí. Yo no sé qué significaba que una mamá a uno le dijera, mi hijo no se acerque a la candela que se quema. O, mi hijo, las visitas, o cosas así. No, no, sí, sí, yo eso lo entiendo, pero ¿tú sabías lo que era la autoridad o no? Sí, la de mi papá. Como cuando me pegaba como desquitándose mi mamá por haberme dejado con él. Eso no es autoridad. Pero yo le tenía miedo. Juan, pero igual ibas a tener la oportunidad de tener una familia con una persona, una familia para ti. Yo sabía que iba a tener una familia. De eso estaba completamente seguro. Pero no era con la señora Rosalba. Yo quería una familia, era con Milena. ¿Es en serio? ¿En serio qué? ¿Nos vamos a quedar aquí toda la tarde mientras usted ve ese periódico? Estoy buscando trabajo, Milena. Uy, no, esto sí es mucha perdera de tiempo. Bueno, está bien. A ver, ¿la princesita qué quiere hacer el día de hoy? Salgamos un rato, ¿sí? Vamos y nos tomamos una cerveza al bar. Pero con este guayabo, no. Ay, no, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿piensa quedarse aquí toda la tarde hablando con esa anciana? Cállese, cállese. No hable así de la señora Rosalba. Y menos cuando la puerta está abierta. Por eso digo que la puerta abierta no nos está ayudando mucho. Venga, espera. ¿Y ahora qué? Es que usted no se imagina lo que me dijo la señora Rosalba esta mañana por la bulla que hicimos anoche. Venga, ya. Cálmese. Venga, calmadita. Deje esa carita, ¿sí? Demos unos días. Dejemos que la señora se calme, ¿sí? Mire que ella ya me lo advirtió. Y donde esa señora me llegue a sacar de esta casa, dígame para dónde voy a coger. Con usted no hay caso. Venga, ¿para dónde va? A vivir mi vida. Porque no me voy a quedar aquí encerrada, me voy a volver una anciana así como usted. No, Milena. ¡Mile! Déjela ir. Ya se le va a pasar. Déjela ir. Venga conmigo, que quiero mostrarle algo. Mire. ¿Su esposo? No, que esposo ni que nada, ojalá. Ese hombre era el amor de mi vida. ¿Cómo así? Pues, que yo no me casé con el hombre que amaba, sino con el que me tocó. Era un hombre muy simpático y muy agradable. Todas mis amigas tenían que ver con él. Todos los días me recogía en la puerta del colegio y me llevaba hasta la casa. Lo pasábamos tan bien, pero... pues... ¿Pero qué? Pues que él no tenía ni el dinero ni las influencias que tenía el hombre con el que después me casé. El hombre con que mi papá me obligó a casarme. Terrible lo que pasó en la época de antes, ¿no? Sí. Señora Rosalba, yo no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Pues... Cuando yo me casé, Juan, yo me dije... algún día yo me tengo que enamorar de este hombre, por las buenas o por las malas. ¿Y sí? No, qué va. En esa época uno no podía decidir qué quería, ni qué era bueno, ni qué era malo. Sencillamente tenía que obedecer y ya. Bueno, yo sigo sin entender la verdad. Mijo, que usted que puede, escoja bien. Esa muchachita le da muy malos consejos y lo está llevando por muy mal camino. Una persona que lo ve a uno en el estado en que usted ha estado, que lo ve a uno mal, en realidad no lo quiere. O solamente lo querrá para pasar un rato y ya. Señora Rosalba, ¿esos anillos son de oro? Pues claro que son de oro. Mire, este es el de mi grado. Me lo regaló mi papá. Este es el de compromiso. Que me recuerda al peor error que cometí en mi vida. Y este es el del matrimonio. El peor error de su vida. ¿Y eso por qué? Porque pudiendo decir que no, en cambio dije que sí. Bueno, señora Rosalba, yo de usted guardaría esos anillos en otro lado. ¿Por qué? Solo los ha visto usted y no creo que se me vayan a perder. Igual usted no los quiere. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no los quiero? Representa mi vida, mi historia. ¿Me recuerdan que no hice una carrera universitaria porque me casé con un hombre que no amaba? ¿Por no decir que no? Ay, Juan. Que no le pase a usted lo mismo por andar buscando una familia que no ha tenido y que a leguas se le nota que quiere tener. No se equivoque. ¿Usted qué puede escoger? Escoja bien. ¡Vile! Tráigala. ¡Vile! ¡Vilena! ¡Vilena! ¡Ay, Juan, ahora no! Venga, hablemos, ¿sí? Usted es un cobarde, hermano. Chao. No se trata de eso, venga. Milena, hablemos, por favor. Ay, ¿qué quiere? Yo necesito que usted me entienda. Yo no tengo para dónde ir. Uno siempre tiene a dónde ir. Porque siempre hay una ancianita que está rentando una habitación. ¿Usted me quiere? No se trata de eso. ¿Usted me quiere? ¿Usted quiere que lo nuestro tenga futuro? Claro. ¿O por qué cree que yo estoy con usted, ah? Entonces, póngase los pantalones y deje de ser tan cobarde, hermano. No se trata de eso. Yo no soy ningún cobarde. Igual no importa. Usted y yo terminamos. ¿Y ya? Sí, ya. ¿Qué quiere? Ay, perdón, eh. Juan, pues, es que mira, no eres tú, soy yo. Muchas gracias por todos esos momentos tan aburridos que me hiciste vivir. Eh, nada, saludos a tu familia. Nos vemos en el futuro. Bye. Milena, hablemos. Ay, ¿de qué? Yo no quiero terminar con usted. Entonces, cuando tenga un plan chévere, vuelve. Porque con usted todo es muy aburrido. Mona. ¿Sabes una cosa, Milena? Yo ya sé que la señora tiene dinero. Ajá. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque es que yo vi que la señora guardó unos anillos de oro en una caja. Son viejos, pero, pues, deben costar algo, ¿no? Ay, Juan. O sea, ¿usted cree que eso es tener dinero? No, pero fíjese un poquito. Si la señora guarda esos anillos ahí, significa que ahí también guarda el dinero. Claro. ¿Y a mí de qué me sirve eso? Pues, es que usted es un cobarde. Ya le dije que no sea ningún cobarde. ¿Sabe qué? Dame tiempo. Dame tiempo que yo descubra dónde es que la señora tiene la caleta. Cuando yo descubra esa caleta, le sacamos el dinero y, pues, nos vamos de romba usted y yo. ¿Qué dice, ah? Si usted es capaz de hacer eso, yo soy capaz de quitarme el sombrero y hacer lo que usted quiera. Me lo jura. Pues, si usted me cumple, yo le cumplo. Ay, no, Juan. Mi hermano, mira, esas cosas uno no las promete por amor. Yo sé. ¿Eso quiere decir que no lo hiciste? Es que ella me gustaba mucho. Sí, pero eso no es justificación. Porque más bien no escuchamos qué dicen nuestros oyentes a esta hora. Anita. Me parece. Y a esta hora saludamos a todos nuestros seguidores que se reportan a través de nuestras redes sociales. Por aquí tenemos que dice lo siguiente. La desilusión es el camino más corto a la soledad y el más largo para cumplir los sueños. Saludos desde Bucaramanga. Juan. ¿La robaste? Supongo que su merced no ha comido nada. Ay, señora Rosalba, qué vergüenza con usted. ¿Usted por qué se pone en estas? No, qué vergüenza. Ay, ya, deje de lamentarse y coma. Usted sabe que yo no lo voy a dejar aguantar hambre. Y yo a usted no le voy a dejar de agradecer todos los días. ¿Ya consiguió trabajo? No, señora, nada. Tengo una amiga que tiene un taxi. ¿Ah, sí? No, pero pues... No sabe conducir. Me imaginé. Sí, señora, eso es. Hijo, mire, yo quiero ayudarle. Yo no quiero que usted siga en la calle para arriba y para abajo buscando oportunidades que no le van a llegar. Bueno, realmente yo en este momento no le puedo aceptar esta ayuda. ¿Por qué no? A usted nadie se lo prohíbe y a mí nadie me lo impide. Sí, pero pues es que yo no tengo el dinero para la licencia de conducción. Sí, eso yo lo sé, lo tengo muy claro. Lo que quiero preguntarle sinceramente es, ¿usted quiere mi ayuda o no? Pues claro, obvio. Bueno, entonces mañana vamos a llamar a mi amiga. Voy a decirle que... que no alquile el taxi, que lo ponga en mantenimiento. Mejor dicho que me lo guarde, ella me lo guarda, es muy amiga mía. Y pues que mientras tanto usted se prepara y ella puede comenzar a trabajar. Señora Rosalba, muchísimas gracias. Venga, ¿usted por qué hace todo esto por mí? Digamos que porque no quiero que me quede viendo el arriendo. Que tenga con qué pagarme. Juan. Venga. ¿A dónde? ¿Con qué va a pagar el curso de conducción si no es con plata? ¿Cómo así? Pues es que ya lo escribí y usted comienza mañana, muy a las 7 de la mañana. ¿Es en serio señora Rosalba? No, usted ya tenía todo listo. Digamos que confío en su merced. Mire, esto es suficiente. Usted no sabe cuánto se lo agradezco señora Rosalba. A veces se nos aparece la virgen y hay que aprovechar. Yo no sé usted si tiene bien claro qué es lo que quiere de su vida. Pero eso es una oportunidad para que usted cambie su destino. Gracias. Muchas gracias. No, no, no me di las gracias. Y aproveche que cuando yo lo vea ganándose la vida, me voy a sentir muy orgullosa. ¿Orgullosa? ¿Orgullosa de qué? No me vaya a defraudar, es lo único que le pido. Guarde bien la platica. ¿Un taxi? Sí, un taxi, ¿no te parece chévere? No, qué pena. ¿Pena por qué? ¿Cómo que por qué? ¿En serio? Pues es que, a ver, eso es una esclavitud. Eso es trabajar para otros, desperdiciar todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Veinticuatro horas ahí manejando con esos trancones. Además, qué oso. Mi amor, no diga eso. Imagínese que la señora me dio un dinero para que hiciera el curso de manejar, ¿ah? ¿Cómo? ¿Ni manejar, sabe? No. Bueno, pero voy a aprender. Y aparte también me dio el dinero para sacar la licencia de conducción. Oiga, ¿no será que esa anciana está enamorada de usted? No, 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 no. ¿No? Sí, no, porque qué asco sería. No, lo que pasa es que la señora Rosalba lo que quiere es ayudarme. Claro, bueno, pues allá usted con sus problemas, yo no estoy de acuerdo. Ay, mi amor, vea, no te pongas así, ¿sí? A mí no me parece tan malo sacar la licencia de conducción y aprender a manejar la verdad. ¿Eh? Mi amor, déjeme terminar. Imagínese que me enteré, mejor dicho, ya descubrí dónde es que la señora guarda el billete. ¿En serio? Yo simplemente te voy a pedir que me deje hacer el curso, me deje sacar la licencia de conducción, mejor dicho, me deje hacer todo eso. Y cuando yo ya tenga todo eso, pues a mí le sacamos el dinero. Usted sí es que es bobo, ¿no? ¿Y por qué no nos robamos el dinero ya? En vez de gastarse ese dinero en otras bobajas. No, no, no. Es que imagínese que la señora me contó también que por estos días le van a pagar lo de la pensión y un dinero ahí adicional. Entonces, si lo robamos después, pues vamos a ganar muchísimo más, ¿no? Claro. Uy, no es tan bobo como pensé. Y como dicen por ahí, las ganas de tener una mujer jalan más que un barco de mil toneladas. ¿Y qué dicho es ese? Uno que explica mi estupidez. ¿Sabe cómo se llama ese documento? Sí, señora, un pase, ¿no? Una oportunidad. Por eso es que tenemos que celebrar, porque este es un evento muy importante para los dos. Señora Rosol, ¿y más o menos para cuándo me van a entregar el taxi? Mañana mismo, mi hijo. Mi amiga me llamó y me dijo que ese taxi hace rato está parado ya esperando que vaya por él. Gracias. ¿Sabes cómo me siento? No sé. Como si esto fuera mi hijo. Mi hijo que está cumpliendo todas sus promesas. ¿Cuáles promesas? Pues que su merceno volvió a fumar esas porquerías que estaba fumando. Ni volvió a traer a esa muchachita aquí. Aprendió a manejar, mañana empieza a trabajar. Yo sí estoy muy orgullosa y eso me hace feliz. ¿Está muy fría? Está rica. Buen provecho. Ay, como usted no se decide, yo no voy a esperarlo más. ¿Cómo así? Pues sí, ya me cansé de esperarlo y voy a empezar a salir con un amigo que me guste. ¿Qué? No, no, señorito, usted no puede... ¿Qué? ¿Por qué no? Porque usted y yo somos novios. Ay, Juanito. Usted y yo no somos nada. Usted lo único que sabe hacer es promesas que no cumple. No se avispó. ¿Promesas que no cumplo? Vea, aquí está la licencia de conducción y me la acabaron de entregar. Ay, ¿por qué no me dijo antes? Claro, con esto nos vamos al bar. Nos sentábamos. Tú se dice buenas, por favor, una botella de whisky. Bien, cara. ¿Meserosí? Claro. ¿Método de pago? Aquí está la licencia de conducción. Vea, Milena, no se burlen. Usted es un cobarde. Chao. Si quiere, vamos entonces de una vez. ¿A dónde? A sacarle el dinero a la señora Rosalba. No le creo. La casa está sola, aprovechemos. Listo. Hágale, vamos. Camine. ¿Seguro que está sola? Sí, sí, entré rápido. Vea, usted se queda aquí, yo ya vengo con el dinero. Venga, camine. No, 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 venga, 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 venga. Usted, ¿para dónde va a ir? Quédese aquí, yo ya vengo. ¿Y por qué? Oigan a este. Porque donde llegue la señora yo necesito que usted la distraiga. Vea, cualquier cosa hace bulla, ¿sí? Yo no quiero que la señora me vea robándola. Venga. ¿Qué? Qué inteligente. Sé cómo que tiene talento para ese ladrón. Ya vengo. No. No, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Usted qué está haciendo? Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, espere. ¿Por qué? Vea, esa señora no demora en llegar. Aimee, no importa, vea lo que alcancé a robar. A ver, venga, mucho. Está muy poquito, hermano. Tanta huya por esto. Yo a usted le dije que esperáramos, pero como no, usted no dejaba insistir. Vámonos, ¿sí? No, ya, ¿qué importa? Igual esa anciana está atragada de usted. Ella no está atragada de mí, Milena. Yo sí creo. Es más, hasta celos me están dando. Venga, vámonos, vámonos. ¿A usted de verdad no le gusta ella? Piénselo. Se le puede arreglar el caminado, porque imagínese, vea, usted a los 20 años, pensionado, sin tener que trabajar, aguanta el resto, ¿no? Ya, deja hablar tanta bobada, ¿sí? Vámonos ya. Venga, ¿y cuál es el afán? Que esa señora no demora en llegar, Milena, entienda. ¿Nos vamos? ¿Es que usted no quiere su premio? Porque yo sí. Mi amorcito, ¿usted por qué le tiene tanta rabia a la señora Rosalba? ¿Por qué va a ser? No sé. Es que no te acuerdas esa vez que entró a la habitación y nos regañó por la puerta cerrada. Además que, no sé, yo siento que ella me mira como si yo, si yo fuera lo peor. ¿Es que usted no se acuerda del escándalo que le hicimos la noche anterior? Sí, pero pues, tú eres muy bobito, porque esta es la casa de ella, sí, pero de la puerta para adentro, esa es tu casa. ¿No? Oye, trae los billetes y los contamos otra vez. ¿Quieres que te los guarde? Tú me encantas. Sí, ¿eso por qué? Porque eres todo lindo, porque haces todo lo que te digo y porque trabajamos en equipo. Bueno, te los voy a guardar para que no se pierdan y si quieres nos vemos más tardecito en el parque y nos vamos de rumba. ¿Listo de una? ¿A qué horas? ¿A las cinco? A las cinco, está bien. ¿Listo? A las cinco. No me des a quedar mal. No. Chao. Chao. Juan, Milena te estaba usando, te estaba manipulando. Compadre, ¿en serio no te diste cuenta? En ese momento no. A ver, Juan, te explico. Milena lo que estaba haciendo era retando a tu ego para que hicieras cosas que tú simplemente no harías. Obvio. Obvio, compadre. Por eso te decía cosas como cobarde o por eso mismo también te daba cariñito cuando tú hacías lo que ella quería que tú hicieras. Te estaba manejando con un dedo. Sí, yo sé. Pero es que a mí me encantaba. Y ella lo sabía. Y no está mal. No está mal que te encantes, que la ames, que la adores todo lo que quieras. Pero, loco, es más bonito cuando el amor es recíproco o no. Y ella solamente te estaba usando. Tú no le importabas, Juan. Viejo Juan, ¿entonces qué? ¿Fueron a la fiesta juntos o pasó lo que yo me estoy imaginando? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Señora Rosalba, buenas noches. ¿Pasa algo? ¿Usted entró en mi habitación? No, señora, ¿cómo se le ocurre? Si yo acabo de llegar, ¿por qué pasó algo? Si al menos, al menos tuviera la dignidad de decirme la verdad, yo pensaría que usted en algo es una buena persona, pero así no. No entiendo de qué me está hablando. Se va a ser el que no sabe nada. Esta mañana me levanté feliz porque estaba haciendo algo por un muchacho sin oportunidades, para que su vida cambiara para bien. ¿Y con qué me encuentro? ¿Que me robó? ¡Me robó! ¿Sabe una cosa? Esos pocos billetes a mí sí. Puede que me hagan falta la próxima semana para comer. Pero algo me inventaré. Mi pensión llega en unos días y entonces ya no lo voy a recordar. Ya no me van a hacer falta. Señora Rosalba, yo no quería robarla. Simplemente fue que tuvo una necesidad. ¿Y usted? ¿Usted que no tenía nada? ¿Que no tenía de dónde quedarse? ¿Que no tenía una familia? ¿Que no tenía un trabajo? ¿Que de un día para otro se encuentra con una persona como yo? ¿Y me paga así? ¿Para volverse a quedar solo en la vida? Ve, usted no se preocupe, señora Rosalba. Yo mañana me voy a poner a trabajar juicioso en el taxi. Y con lo que me gane yo le devuelvo el dinero que le quité. ¿Cuál taxi? El taxi que usted me dijo. No hay taxi. ¿Qué? ¿Cómo así? Usted me dijo que hoy me iban a entregar el taxi. No, señor. ¿Usted cree que yo le voy a recomendar a mi amiga del alma a un hombre como usted? ¿A un ladrón? No, no, no. Yo no soy ningún ladrón, señora Rosalba. Vea, por favor, escúcheme. Por favor. Termine el mes que me pagó. Y desocúpeme la habitación. Señora Rosalba, por favor. Escúcheme. Le diría que le devuelvo la plata por los días que le faltan, pero ¿cómo le parece que me dejaron sin un peso? Señora Rosalba, perdóneme. ¿Puedo terminar de comer o me va a seguir molestando? Pues aquí. ¿Dónde más va a ser? Ay, no sea tan mentirosa, Milena. Que yo estuve más de una hora aquí sentado y usted nunca apareció. ¿Qué? ¿Qué? Si yo llegué aquí a las seis, llegué a las seis y lo esperé por media hora, pero ¿qué? No apareció. Yo no sé, supongo que no le dieron permiso. Sí. Seguramente no le dio permiso a su esposa. ¿Cuál esposa? ¿Ah? ¿Cuál esposa? Además, no era a las seis, era a las cinco. ¿Usted es que está loco? ¿Quién va a salir a rumbear a las cinco? ¿Usted fue el que me dijo que a las cinco? No me grite. ¡Yo no le estoy gritando! No, Juan, así no. Cuando usted aprende a respetar a una dama, hablamos. Señora Rosalba, por favor, hablemos, ¿sí? Ya estoy acostada. Mañana. No, hablemos ya, señora Rosalba. Mañana. Respete. Esta es mi habitación, ya estoy acostada. Por favor, perdónenme, ¿sí? Vea, yo sé que hice mal. Usted me defraudó, Juan. Yo sé. Tantas cosas buenas que yo quise hacer por usted. Inclusive volver a confiar después del bacanal que armó con esa muchachita aquí en mi casa. Yo sé. Me siento tan tonta. Pero, por favor, señora Rosalba, escúchame. Míreme. Tengo una segunda oportunidad. Míreme a los ojos. Usted sabe que yo no soy una mala persona. ¿Sabe una cosa? Usted en tan poco tiempo ha hecho tantas cosas por mí. Más de lo que mi mamá ha hecho en toda su vida. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué usted rompió mi confianza así de esa manera? ¿Por qué? Por una mujer. ¿Cómo? Sí, señora Rosalba, porque yo quería demostrarle a Milena que yo no era ningún cobarde. ¿Usted me está diciendo que me robó por hacerle caso a esa muchachita? Pero no se preocupe que nosotros ya terminamos, ¿sí? Vea, ella y yo ya no somos nada. Juan, de todas maneras, yo no puedo hacer nada. Perdonarlo sí, porque todos cometemos errores. Pero usted no puede seguir viviendo en esta casa. Señora Rosalba, por favor. No, Juan. Es que si algo aprendí yo en la vida es que una persona no cambia porque haga promesas. Cambia porque le toca o porque quiere. Y a usted le toca cambiar. Pero primero tiene que irse de esta casa para que pueda apreciar lo que perdió. Yo lo sé, yo lo entiendo. Puede que sí, pero entenderlo no basta. Usted tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y no crea que yo no estoy perdiendo. Yo quería ser como una familia para usted. Creí que con eso iba a llenar el vacío que había dejado el abandono de mis hijos. Pero yo también me equivoqué y esas son mis ilusiones. Y sí, yo las asumo, me equivoqué. Hágame el favor y sale. Salga, por favor. Señora Rosalba. Dígame. Por la tarde saco mis cosas. Bueno. Milena. ¿Qué hubo? Milena, venga. Milena, necesito hablar con usted, venga. ¿Qué quiere? Necesito que me haga un favor. Pues sí, todo bien, después de que no sea dinero. ¿Cómo así? ¿Usted se gastó el dinero que yo le di? ¿Cómo así? ¿Usted no me lo regaló? Ay, Milena, por Dios. ¿No se acuerda que usted dijo que iba a guardar el dinero para cuando fuéramos de rumba? Pero como no salimos para ningún lado, pues yo supongo que usted lo tiene guardado. Y yo en este momento lo necesito. ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasó? La señora Rosalba, pues se dio cuenta que yo la robé y me sacó de la habitación. Y yo necesito buscar para otro lado. Uy, Juanito. Qué mal. Bueno, pues nada, ni modo. Venga, usted no se haga. ¿Qué quiere? Usted sabía muy bien que esto iba a pasar. Por eso fue que le dije que aproveche y saca más dinero. Porque a uno siempre lo piden, hermano. Mira, Milena, yo le pido que por favor me entregue el dinero que lo necesito. ¿Qué dinero? El dinero que le robamos a la señora Rosalba. Usted me lo regaló. Yo no se lo regalé, Milena. Mira, yo necesito de verdad ese dinero ya. Mira, tengo una necesidad. Yo no tengo para pagar el trastero, no tengo para pagarle el arriendo. Por favor, ¿me lo puede entregar? Ya me lo gasté. ¿Qué? Ay, por Dios, Milena, no. La verdad, vea, no se pongan ese jueguito, ¿sí? Vea, necesito que me entregue ese dinero ya, hoy. No, Juan, usted es que definitivamente es un fracasado. Y yo le tenía fe, hasta dudé. Yo dije, de pronto, de pronto el chino sale con algo, pero nada que hacer. Usted sí es que... Vea, yo necesito ese dinero, Milena. No me grite. Yo no le estoy gritando. Entrégueme el dinero, Milena. Si a las buenas o a las malas, me lo entrega ya. Si me sigue gritando, voy a llamar a mi novio para que venga y me defienda. Porque él sí tiene músculos. Él sí es un macho, no como usted. Pasa, mi amor. Nada. Aquí está imbécil gritándome. ¿Vas a seguir jugando? Ya voy. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué? ¿Hiciste qué? Sí. Loco, tú no aprendiste nada, fue. Sí, pero yo no tenía para dónde ir. Sí, pero nada tiene justificación. Entiéndanme. Sí, yo en ese momento no tenía ni un peso. Yo no tenía para pagar el trasteo, no tenía para pagar la habitación en el otro lado, no tenía para comer, ni siquiera tenía lo que le robé a la señora Rosalba. Es que eso suele pasar. ¿Qué? No, no, no entendí. Pues que hay personas que dejándose llevar por el amor, que se enamoran de alguien que no les corresponde, pues terminan traicionando a personas que de verdad lo aman a uno. Qué vaina, ¿no? Pero entonces, ¿qué? ¿Te fuiste de ahí? Ese mismo día. En la tarde empeñé los anillos y me fui. Muchachos, tenemos una llamada. Claro que sí, Anita. ¿Quién nos llama hasta ahora? La señora Rosalba. Aló, señora Rosalba. Buenas tardes y bienvenida a tu voz estéreo. Gracias, Laurita. Pues, sí, aquí triste, muy triste, por la forma como ese muchacho me pagó por todo lo que yo estaba haciendo por él. Señora Rosalba, por favor, entiéndame. No, no tengo nada que entender, nada. Finalmente, lo mejor era que usted se fuera de mi casa. Doña Rosalba, ¿cómo fue su reacción cuando usted se dio cuenta que Juan había robado los anillos? ¿Cómo fue su reacción? Señora Rosalba, ¿y por qué no llamó a la policía? Porque yo lo único que quería era que se fuera de mi casa. Pero ya que puedo conversar con él, quiero que sepa que yo lo vi irse. Yo sabía que me había robado otra vez. Él me vio a los ojos y no le importó. Solo deseo que le esté yendo muy bien. Mejor de lo que pudo haber sido si no me hubiera defraudado. De verdad, lo único que le deseo es que le vaya bien. Señora Rosalba, por favor, escúcheme, ¿sí? Colgó. Colgó. Juan, pues lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero cuéntanos así rapidito, ¿tú qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas? No ha sido nada fácil. Pero ahora me conseguí un taxi. Y estoy trabajándolo. Y así me gano la vida. Bueno, ¿pero qué? ¿Trabajando juicioso? ¿O estás haciendo con los pasajeros lo mismo que hiciste con doña Rosalba? No, Calé, ¿cómo se le ocurre? Estoy trabajando juicioso. Yo no volví a robar a nadie. Pero, ¿saben? La señora Rosalba tenía en algo la razón. Lo más importante es la familia. Y yo no tuve una. Yo debí valorar mucho más lo que la señora me estaba ofreciendo. Ahora me siento solo. ¿Y tienes novia o algo así? No tengo novia. No tengo nada. Bueno, el taxi. Me la paso trabajando en él. Me levanto a las cuatro de la mañana. Metido entre el carro. Metido entre trancones. Entre semáforos. A las once de la noche llego a la casa. ¿Y con qué me encuentro? Con una soledad absoluta. Una soledad que mata. Hombre, compadre. Esas son las consecuencias de los actos, ¿o no? Lo único que espero en este momento es enmendar ese error. Bueno, pues ojalá. Juan, se nos acaba el tiempo. Anita, ahora sí, ¿qué tal si le recordamos a nuestros dientes dónde nos pueden escribir? Sigan opinando acerca del tema de hoy. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en facebook.com slash anatubos, twitter e instagram como anatubos. Y si quieren revivir el capítulo de hoy, estamos en www.caraculte.com slash tools. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Y les mando un abrazo enorme. Y, hey, pórtense bien. Así es, pórtense bien. Y ustedes no se muevan porque ya viene la misión central del noticiero. Y recuerden que esto es Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Hasta la próxima. Besos para todos. Chao. ¿Qué necesita? Que me perdone, señora Rosalba. No hay necesidad. Yo sé que a usted lo que menos le importó fueron los anillos o el dinero que yo le robé. Yo sé que a usted lo que le dolió fue que yo la traicionara y la forma en que yo me porté. Mire, yo en ese momento no estoy esperando que usted me perdone. Pero yo quiero entregarle los anillos y el dinero que le quité. Y también quería decirle que usted se debe sentir muy orgullosa de mí. ¿Orgullosa? ¿Orgullosa de qué? De que no fracasé. Que yo salí adelante a pesar de todo lo que yo hice. Que yo ahorita en este momento soy un muchacho de bien. Que sí, que yo sé que cometí un error. Pero que quiero enmendarlo. Señora Rosalba, gracias a usted. Yo ahorita soy una mejor persona. Gracias. Usted me cambió la vida. Y por eso muchas gracias. Hasta luego. Mi hijo. Venga. Entre. Entre y me cuenta todo. ¿Ya almorzó? No, señora. No, pero no. No, no. ¡No, no! No. Gracias.